Mi nombre es Lizeth Cristerna y soy paciente a la doctora Lisa María Pompa de Limar. Pues en la búsqueda de mi necesidad, recorrí toda Tijuana y di con la mejor doctora. Lo primero fue la gente, la cordialidad, la atención y que fui totalmente personalizada con la doctora. Gran corazón, su humanidad y su sensibilidad. Lo que más me impresionó a la doctora Pompa fue su amabilidad, su cordialidad, su humanidad y su gran corazón. Y de la clínica, el trato de la gente, la sencillez y con el agrado que te tratan. El procedimiento que yo me efectué fue mini bypass gástrico y los beneficios han sido de la noche a la mañana. Para mí ha sido un cambio de vida. Pues creo que desde el momento en que uno se siente súper bien, la recomiendo al 100% desde antes de operarme. Y lo recomiendo totalmente. ¡Gracias!